Que bueno es el maestro Como le podré pagar Cuando me vio navegando En el mundo de maldad Extendió su santa mano Él me quiso rescatar Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me vistes naufragando Como barco en la marea Maestro Oh maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer Mi vida ya estaba perdida El enemigo me hirió Pero el buen samaritano Transitando me encontró Maestro Extendió su santa mano Mis heridas El vendón Maestro 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 Oh maestro Maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer No nos dejes perecer